El pequeño comercio es bien. Cualquier persona sabe que la mejor forma de conocer una ciudad es paseada por su mercado y por su comercio, porque nos cuenta con su historia. Con el centro comercial abierto proveído por Apizán, se ha querido aportar un pequeño grano de arena para rescatar la esencia histórica de San Lucas, recuperando sentimientos e vivencia, además de suponer un motor económico-social. Cada comercio es como un pequeño fotograma que acumula en sus años de vida su propia supervivencia y hace incluir el futuro. Y además ayuda a entender un poco el trocito de ciudad que le corresponde. La suma de estos fotogramas, que normalmente son los locales comerciales, acaba permitiendo y identificando fielmente la película de la ciudad de San Lucas. Y si se quiere una buena película, se debe intentar firmar con Quintrelli, Garzón y buscar estos buenos fotogramas. No cabe duda que el comercio es una actividad económica con una importante capacidad para hacer ciudad, atrayendo actividad social y económica a su alrededor. Sin embargo, la forma en que el comercio hace ciudad ha ido cambiando al ritmo de los tiempos que vivimos. Y desde Apizán hemos entendido que una estrategia para paliar esta situación, entre otras estrategias de revitalización comercial, es la calificación del centro comercial abierto. O en San Lucas convergen dos sectores teutélicos, además de otros tradicionales, que se han constituido como pilares básicos de nuestra economía, como es el comercio y el turismo, que condicionan el desarrollo de nuestra ciudad. Si el comercio decrece, la ciudad se desciende. Si el comercio se desplaza, la ciudad se transforma. En este sentido, el comercio es y será un ingrediente esencial en la vitalidad de nuestra ciudad. Esta calificación va a crear un valor añadido a nuestra ciudad, con un fuerte atractivo comercial, una incorporación a los recorridos turísticos, con una gran variedad de productos afectados. Y además, un comercio que va a estar en la ruta diaria de muchos habitantes, donde se publicita y se da a conocer con su mera presencia. Con una relación de cercanía del cliente y un sistema socialmente abierto. Y que, en definitiva, es la cuesta europea con las zonas comerciales tradicionales para el taller turístico. San Lucas, como todos sabéis, tiene algo más dentro de su sector turístico que puede potenciar el centro comercial abierto, que es la oferta de estelería y restauración. Por lo tanto, entendemos que es fundamental en un centro comercial abierto fundir el comercio de proximidad y la gastronomía como sector fundamental para la actividad económica saludable. Desde la PISAR, entendemos que esta calificación impuesta en marcha al centro comercial abierto producirá beneficios en varios sectores de la vida de nuestra ciudad. Desde un punto de vista cultural, como motor de revitalización del centro histórico, generando atractivo para San Lucas, vertebrando la ciudad para aprovechar la sinergia de una zona como la del centro, a la vez que fomentar la diversidad de uso y aportar vitalidad a la ciudad. Y que promocionará y se interaccionará con el turismo de San Lucas. Desde un punto de vista económico, va a dar una mano fuerte a la ciudad, una marca que vende, reteniendo el gasto de los residentes y atrayendo el gasto de los visitantes, a través de los comerciantes, a los que realmente les interesa el estado del urbano de los alrededores de su negocio, aumentando los niveles de renta y diminuyendo la fuerza del gasto. Y sobre todo, se creará empleo de calidad. Desde un punto de vista ambiental, se impide la degradación del espacio urbano con la aplicación de los planes de rehabilitación, fomentando proyectos sostenibles como la autorización de la bicicleta y aplicando sistemas de oro en energía. Desde un punto de vista social, el centro comercial abierto refuerza el comercio y repercute en la cantidad y calidad de empleo manteniendo un tejido de pymes familiares, a la vez que un tejido empresarial más competitivo. La Delegación Territorial de Cádiz y la Consejería de Turismo y Comercio nos han puesto hoy en la línea de salida, que ya es importante. Pero ahora nos tienen que seguir ayudando para hacer que nos, o las fundadoras, convocatorias anuales de ayudas y subvenciones para la entidad gestora y al propio Ayuntamiento de Saluca. ¿Vale? Y en definitiva, hoy un día importante para Saluca que por primera vez en su historia iniciamos el camino para la implantación del centro comercial abierto. Para concluir, quiero agradecer en primer lugar a Manuel Cárdenas, delegado territorial de fomento, vivienda, turismo y turístico, y darle las mil gracias. Manuel, sin tu ayuda y confianza no hubiera sido posible, concedilo. Gracias a Paco Valaria, Paco Beltrán, técnicos de la delegación provincial, por su apoyo y asociamiento. Gracias al señor alcalde por su colaboración. Gracias al señor Ferán por estar desde el principio con nosotros y interesándose por el proyecto. Gracias a la señora Mestre por también interesarse por el proyecto del centro comercial abierto. Y, cómo no, gracias al señor consejero de Turismo y Comercio no solo por su asistencia aquí, sino por el apoyo constante a los autónomos y a los pequeños empresarios que está ayudando desde la consejería y que, como usted dice, son la comuna ventral de la economía de Andalucía. Y gracias por su apoyo al comercio de proximidad tradicional, familiar, arreglado en el territorio y comprometido con su entorno y un comercio que refuerza la gente de esta lucha. Muchas gracias y gracias a todos por su asistencia. Bueno, como me estoy eligiendo la ceremonia del acto, ahora que no lo dije al principio, por parte del señor consejero y después interrumpirá el alcalde y tú lo vas a cerrar al consejero que le va a hacer el acto de entrega del diploma de reconocimiento del centro de funcionamiento. Gracias.